En esta moción ustedes piden conmemorar una fecha concreta, el 12 de octubre. ¿Usted sabe cómo se llama este día en mi país de origen, Argentina? Se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En otros países latinoamericanos, como Nicaragua o Venezuela, el nombre es aún más explícito y se denomina Día de la Resistencia Indígena. Esto es porque el 12 de octubre se conmemora el inicio de la colonización española en América, uno de los episodios más negros de la turbia historia del colonialismo. Un acontecimiento que llevó al mal llamado nuevo mundo, represión, asimilación forzosa, imposición religiosa, asesinatos, violaciones, saqueos, además de una larga lista de enfermedades, tifus, gripe o viruela. Una política colonial que redujo la población indígena de las colonias españolas de más de 60 millones a menos de 10. En 150 años. Este es el periodo de proyección lingüística y cultural que quieren celebrar y conmemorar. Y aún más, ¿de verdad creen que la bandera de España simboliza aún hoy en día todo esto? A juzgar por la moción que ustedes presentan, sí. Y no solo esto. La moción afirma que, según ustedes, la bandera de España representa la integridad de la patria y los valores supremos expresados en la Constitución, así como también el orgullo de pertenencia a la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es decir, según ustedes, la bandera española representa uno de los episodios más turbios de la historia de la humanidad y una exaltación nacionalista y rancia propia de otro siglo. Sinceramente, esta interpretación tan absurdamente sectaria de lo que es la bandera española me parece una falta de respeto, sobre todo a toda la buena gente que vive a lo largo y ancho de España y también a muchos de nuestros vecinos y con ciudadanos de Cataluña que muy legítimamente y con mucho orgullo se sienten identificados con la bandera española. Muchos de ellos, estoy segura, no comparten en absoluto esta visión antigua y cerrada de su símbolo nacional que se refleja en esta moción. Estoy segura que estos ciudadanos, de hecho todos los ciudadanos, esperan de sus representantes que sean útiles para ellos, que traten de mejorar su calidad de vida y de defender sus legítimas aspiraciones políticas. No esperan propuestas oportunistas en momentos oportunistas, que es exactamente lo que es esta moción. Ustedes en tres años y medio no han presentado una sola moción en este pleno y presentan la primera hora, a ocho meses de las elecciones, con una finalidad estrictamente propagandística y sin ninguna voluntad de negociar un redactado que pueda ser de consenso. Y todo ello, tengámoslo claro, lo hacen por una sola razón, ocultar que ustedes no han sido útiles ni a los que se sienten identificados con la bandera de España ni a los que no. Gracias. Gracias.